Y bueno, Nicki Nicole se unió a Raúl Alejandro y lanzó el tema Sabe, su nuevo sencillo y video musical. Oigan, la canción es el último anticipo de su nuevo álbum titulado Parte de Mí y se suma a una serie de colaboraciones que incluyen artistas nada más y nada menos que como Mon Laferte, Bizarrap y además el puertorriqueño Mora. ¡Auch! Este lanzamiento se da a unos días del estreno de Pa' Mis Muchachas, canción de Cristina Aguilera en la que también participa la cantautora argentina al lado de Nati Peluso y Becky G andan con todo. No, definitivamente que esta mujer la está rompiendo, señores. Y parte de mí estará disponible a partir de este 28 de octubre en todas las plataformas digitales. Y como extra, les tenemos, señoras y señores, ya lo he estado avisando en mis redes sociales, este viernes tenemos una exclusiva con la cantante Nicki Nicole que además, señores, me contó detalles de lo que pasó en esa grabación con Raúl Alejandro y cómo fue que se dio este junte. Y yo vi que te la llevaste por ahí a varias callecitas de la Ciudad de México y va a estar muy buena. Sí, así que no se lo pueden perder este viernes conectadísimos al Knews porque me llevé a echar el rol a Nati Nicole por la Ciudad de México, así que estén muy atentos.